El doctor valenciano Pedro Cavadas ha recibido el premio mensajero de paz de honor que por primera vez otorga la ONG Mensajeros de la Paz, fundada por el Padre Ángel. Cabadas ha sido el primero en recibir este premio honorífico que pretende poner en relieve a las personalidades más destacadas de nuestro país por su compromiso social y humanitario. Los sentimientos y las acciones y las actividades humanas tienen jerarquías desde lo mundano que hacemos todos los días hasta lo máximo y el sentimiento y la acción máxima por encima de la cual no hay otra es el amor sincero bondadoso y es precisamente eso lo que hacen estas dos personas. Pedro Cavadas se dedica a la reconstrucción microquirúrgica desde 1994. Con su equipo de tres cirujanos plásticos lleva a cabo aproximadamente 1.800 cirugías anuales utilizando los tratamientos más novedosos para dar soluciones a pacientes considerados como inoperables o que han quedado con secuelas muy difícilmente reparables. Es por ello por lo que el Padre Ángel ha querido que el doctor fuera el primero en inaugurar esta mención honorífica de su propia ONG. Pedro Cavadas no necesitaba este premio. El premio a Pedro Cavadas es lo que hace día a día. Es ese hombre en el que todos nos gustaría tenerle en nuestra familia como amigo. La Asociación Mensajeros de la Paz inicia así estos premios honoríficos en la ciudad de Valencia donde además aprovecharán la visita para comunicar la marcha de la sede y de los programas que la asociación lleva a cabo allí desde su inauguración en el mes de septiembre.